Detención de deudores de pensión alimentaria menores de 18 años es inconstitucional, declara Salacuas. Joven gay logra convertirse en padrino de bautizo tras acuerdo con la Iglesia Católica. Eduardo Lee consigue su libertad bajo fianza. Hoy es jueves 25 de febrero y estas son las noticias más importantes para empezar el día. La detención de personas mayores de 15 y menores de 18 años por ser deudores de pensión alimentaria fue declarada inconstitucional el pasado 24 de febrero. En casos menores de edad la regla es que la prisión tiene que ser la última medida posible. El joven homosexual al que el párroco de la Iglesia de San Joaquín de Flores, Sixto Varela, le negó ser padrino de bautizo de su prima, logró que se le reconociera como tal este domingo. El bautizo fue en la Iglesia de Limbulas Cañas, en Alajuela, luego del acuerdo a que llegó como señor Ángel Casimiro. El ex presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Eduardo Lee, logró este miércoles su libertad bajo fianza en Estados Unidos, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía de ese país en una segunda audiencia. Lee, quien fue acompañado por sus familiares en la audiencia que se realizó en Nueva York, ofreció 1.1 millones de dólares de forma inmediata, 300 mil dólares en efectivo y 800 mil dólares de dos propiedades ubicadas en los estados de Florida y Alaska. Todos los bancos hablan de intereses. En el Banco Popular conocemos bien el tema. De hecho, somos el banco más interesado de todos. Nos interesa que los que sueñan con su empresa tengan apoyo. Que las mujeres emprendedoras salgan adelante. Y nos interesa que las familias tengan techo. En el Banco Popular destinamos gran parte de las utilidades al desarrollo social, porque no solo medimos los intereses con porcentajes, los medimos con el corazón.